Yo fue un abrigo, porque bajó la temperatura en el Rúble Comunicana de 30 a 24 Y yo abrigo Señores, me pedí este, ahí yo se lo enseñé Esa es la cosa con blog, es que yo creo como que yo no he dicho algo, pero como no estamos viendo diario Ya ustedes saben Pero estoy amando este nuevo color que compré de Summer Fridays Que es el Brown Sugar Brown Sugar, sí, Brown Sugar Tiene como un tono como mauve, como morado, como cherry Como cherry, porque se ve morado, pero queda como un rosado, rojo, morado, cherry Vamos a salir, voy a buscar a mi novio que dejó otro, claro, un mantenimiento Hoy no vamos a tener tanto tiempo como la última vez La última vez fue mucho tiempo, que el mantenimiento hoy es rápido Pero adivinen qué La buena y responsable de Alicia dejó regalos a última hora Claro que sí, y hoy Hoy yo voy a salir a buscar regalos Tengo que comprar regalos de mi mamá, de mi papá y de mi suegra Así que, vamos a ir Vamos a ver qué encontramos El primer lugar fue más o menos un fracaso O sea, había muchas cosas lindas, muchas Pero como que yo no quisiera que fuera algo Bueno, había muchas cosas lindas, pero ninguna como que me O sea, habían demasiadas cosas lindas de casa Pero yo quisiera que no fuera una cosa de casa Quisiera que, no sé Entonces vamos a un segundo lugar Que es una tienda de cremas y jabones y eso Así que, vamos a la sabonería Perdimos un personaje de esta serie Que se tuvo que ir por cuestiones de trabajo Pero llegué ahora a la sabonería Porque decidí que voy a regalar cremas Y prefería venir aquí, que es una marca local Súper buena Es Santiago era, creo yo Creo Que sí Pero vamos a ver Y como que tienen mucha atención al detalle Los empaques siempre son muy bonitos y eso Entonces, vamos a ver qué encontramos De verdad que la sabonería siempre es un lugar Súper bueno para tener regalitos O sea, miren qué belleza Yo cogí una crema Una loción para cuerpo y manos Y un jabón para cuerpo y manos O sea, siempre tienen los empaques más bellos La presentación más bella Obviamente No me están pagando por decir eso Simplemente vine como una Una clienta más Pero yo no sabía que aquí pusieron como un café Yo no sé si es un café No sé qué es Pero hay un lugar que se llama La Table La Table La Table La Table, supongo Y yo no tenía ni idea de la existencia de eso Yo tenía como un tiempecito sin venir A la sabonería Y está súper lindo Habían dos opciones de fragancias de temporada Uno era de que Coco en Something Pero como de chocolate Con algo Como chocolate caliente Con algo O el spicy Something Cogí el spicy something Porque me sentí como que quizá Una crema de chocolate Y no olía chocolate Pero siento como que no a todo el mundo le pudiera gustar Cuando esta Que como un poquito más Como No sé No sé Me pareció que esta era mejor Porque una crema de chocolate No a todo el mundo Creo que le gustaría Así que Nada Ya voy a mi casa Quería una Porque estoy Quipe crudo Porque estoy literalmente a una cuadra Pero Faltan 20 minutos Para que abra Y yo tengo que llegar a editar a mi casa Porque quiero mandar Un contenido de aprobación Lo antes posible O sea que Necesito llegar Ya ¿Quieren saber cómo ha sido mi vlog? Mas Yo acabo de terminar De editar El vlog Que va a salir Mañana Y Yo necesito Esto O sea de verdad Este ha sido mi vlog Me agarro mi cabello Tengo un moñito Prendemos acá Y me lo paso aquí Ay Y esto es lo único Que me mantiene Viva ahora mismo Que yo voy Y le cojo esto a mi hermana ¿Tú estás escuchando la música De los vecinos? Volvió Juanita Yo estoy yendo todo Borroso por ahí Toda hora Pero se suponía que hoy Yo tenía planes Pero creo que No voy a poder Make it Por problemas de logística Y quería ir Which is a bummer Pero nada A veces la vida Nos manda a Take a step back Aunque quién sabe Quizás Aparece una solución Mientras Estoy aquí quedada Con mi pistola Dándome choques En el cuello Y en los hombros Para no morir Pero confiando En que quedan Pocos días De evitar Every single day A todas horas Coco es literalmente un bebé Literalmente O sea Si es por él Se pasará así En los brazos El día completo ¿Qué les va a decir A mis vecinos Que estamos en un vlog más Y que yo tengo que poder Hablar con la cámara Vamos a hacer un Unboxing 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 Porque siempre Llegan más cosas Empecemos Con esto Porque ya lo pueden ver Tú me dices Si Eso no quiere decir Que para el cama Voy Yo la usé Yo usé la luz ayer Y no sé Dónde la puse Here she is Okay Okay Ahora sí Con mejor iluminación Primero Esta es la tenaza Que me compré Es de Con Air Verdad No busqué Ninguna Recomendación Ni nada Yo simplemente Puse en Amazon Con Air Curling Iron Y ya Y No pero Tienen una Posadera fuerte Lo vecino Y esta es Ella Es de una Julgada y media O sea Son para unos Mega curls Ok La música La música De los vecinos Ya me está empezando A gritar un poquito Pero bueno Aquí está Unos nuevos lentes Para esta persona Que le da tanto trabajo Encontrar Lentes Que le gusten Miren ¿Qué está pasando aquí? Mirenlos Ahí Son Ovalados Por favor Que me queden bien Ok Aquí está Ok ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Déjenme verme en el espejo A mí me gustan A mí me gustan ¿Qué? ¿Qué opinan ustedes? O sea De verdad Me gustan Finalmente tengo lentes Otra vez Luego de dejarlos Botados Los anteriores En Las Vegas Obvio Tenemos de Sara Unos Aretes Que me pedí Yo hice un pedito Yo hice un pedidito De Sara Pero mandaron O sea Me salió Que iban a mandar Varias cosas Por separados Y Y uno de esos Eran Estos aretes Ellas me han pedido There they are Son parecidos O sea No se parecen Parecen a los plateados Pero son como El mismo Estilo De que son como Earclubs Pero en vez de los plateados Que son así Estos son como así Creo yo Ahí están Y lo último Ah Here La copa Menstrual Que gracias No se atrasó Porque Cuando se necesita Se necesita If you know You know Y Esta es una marca Distinta a la que yo tenía Antes O sea que Espero que todo Este bien Te juro Te juro Que si a mí me ponen Copyright En este video Yo voy a donde Los vecinos A decirle Démenlo Que me iba a dejar El video Démenlo Porque por su culpa Y ahorita No se está Escuchando De que nada Y tú No se está Dando Que está Hablando No sé Si es Real Enseñar Una copa Menstrual Pero Esta es Una copa Menstrual Y ya Yo voy a dejar El video Aquí Porque los vecinos Por lo que veo La noche Intera Se va a pasar Así Porque tienen Ya varias Horas Y ya Con este Haul Los dejo Hasta mañana Nos vemos pronto Nos vemos pronto No nos vemos mañana Chao Uh Alicia editando I look rough Pudiera decir Que a mí me mudo Ya porque tengo Un mudo Pero no Es otro día Es mañana Pero vengo aquí A decirles Estoy desde cabarete Y vengo a decirles Que mañana No va a salir video Día 25 Va a salir Día 26 Porque quiero Quiero incluir El 25 de diciembre Quiero hacer como Un vlog Navideño 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 Entonces Quiero que No solo tenga La noche buena La noche De la noche buena No Thoughts Alicia Thoughts Use your words No quiero que solo Tenga noche buena Sino que también quiero Que tenga El día de navidad Y todos mis planes Porque mi familia Se toma navidad Muy en serio Así que mañana 25 No va a haber video Nos vemos el 26 Probablemente no a la 9 de la mañana Como siempre Como todos los videos Porque Tengo que editarlo Y voy a estar Del 25 Me lo va a pasar en plan El 24 Exacto Entonces Nada Para que sepan Que mañana no hay video Viene un video Full de Christmas El 26 Chao Ahora sí De verdad Bye Chau Chau ¡Suscríbete!